Ellos siempre están yendo y viniendo, yendo y viniendo y puede que pase en algún punto en que no regresa o quizás al primer descarte, a la primera vez que vos te escapás de ese lugar, tampoco regresa y no pasa tanto. Sinceramente la mayoría de los casos es el ciclo se repite una y otra vez, pero hay veces en las que realmente no regresan. Hoy quiero hablarles de seis razones en particular por las cuales eso puede pasar. Ya sabemos que el descarte como tal no es un cierre de la relación, no es que se termina, no es que ellos deciden dejarte porque vos tenés algo malo, como si fuera una relación normal, vamos a decirlo, en la cual puede haber un desencuentro o puede haber cosas que son irreconciliables entre las dos partes y por ende se termina y puede que una de las partes no quiera que eso pase. En este caso no podemos juzgarlo de esa manera porque es diferente, la dinámica y los objetivos que ellos tienen son diferentes. Es muy específico la forma en la que ellos se vinculan con los otros y por eso es que resulta tan confuso a veces entender por qué hacen lo que hacen, por qué dejan de hacer lo que hacen. Ellos más o menos lo que hacen es como guardarte en una cajita y luego volver a buscarte cuando les hace falta. Sentís esa pérdida, vos sentís que perdiste realmente a un ser querido porque te dejaron, te abandonaron. Es normal que sientas dolor, no tenés que sentir culpa por sentir esas cosas. Sos alguien que ha tenido amor hacia esa persona, que ha sentido cosas positivas por esa persona, que se ha ilusionado, que ha caído en una estafa emocional y por ende es bastante normal que ahora sientas que quieres que vuelva. Porque también uno se puede sentir culpable de decir por qué si todo lo que me hizo, por todo lo que yo he pasado con esta persona e igualmente acá adentro quiero que regrese. Eso es lo que sentimos, sentimos que hay un impulso a buscarlo o a tener ganas de que vuelva. Cuando estas personas te descartan es una forma más de manipulación, que no es un corte, que no tiene que ver con que vos seas inadecuado o que tengas algo tóxico en sí. No tiene que ver con eso, sino con sus propios objetivos. Entonces, ¿cuáles son las razones por las cuales estas personas pueden que no regresen más? Y antes que nada, sentite feliz. Por eso sentite, aunque sea un poco fingido, porque al principio ni te va a costar, pero sentite afortunado de que eso pase. Una de las razones es que no ha pasado suficiente tiempo. En algún que otro video he mencionado el hecho de que hay personas, hay casos en los cuales han estado 10 años sin aparecer y luego de esa cantidad, 10 años como cualquier cantidad de años, ¿no? Y luego de ese tiempo han regresado o han aparecido de alguna forma. Porque sus objetivos en particular lo llaman a buscar a la víctima. No podemos llegar a saber con exactitud qué es lo que está buscando en esa víctima en particular para estar 10 años desaparecido y luego aparecer, ¿no? Pero esa es la realidad. A veces, según su perspectiva, según sus objetivos, todavía no es tiempo suficiente para regresar. Igualmente, hay muchas personas que me escriben y han estado, no sé, un año distanciado de esta persona o un par de meses y me dicen, bueno, pero en mi caso no regresó. Bueno, ahí hay una cuestión de tiempo muy clara. Muy probablemente un año o un par de meses no sea un tiempo suficiente como para que esa persona decida regresar. Además, también pueden usar esa vieja táctica de esperar a que el otro se le pase el enojo o vuelva a afectarte la época dorada. En este tiempo lo que puede pasar es que mande a sus monos voladores a preguntar cosas por vos, a ver cómo estás, a preguntarte cosas íntimas. Justamente para sacar información y ver. Es el momento de volver, ¿no? Entonces, cuando uno habla quizás desde la bronca de no quiero ver más a esa persona, ¿no? Y le contas eso a un mono volador, por ejemplo. La persona manipuladora va a saber que estás todavía enojado o enojada y prefiere, ¿no? Tomarse un tiempo más. ¿Cuánto es el tiempo? No se puede saber. No podemos como identificar una cantidad de meses o de años en los cuales uno pueda decir, si ya pasó esta cantidad, entonces no va a regresar nunca más. La segunda razón por la cual puede que no regresen nunca más es porque tienen un mejor suplemento. Esto tiene que ver directamente con la cuestión utilitaria de sus objetivos y de su forma de relacionarse con los demás. Para vos es un vínculo afectivo, pero para esta persona simplemente sos un medio para un fin o sos un objeto que se usa y se descarta. Eso quiere decir que si van a cambiarte por alguien más es porque esa persona cumple mejor los objetivos que ellos tenían con vos. Si vos empezás a decir que no, a poner límites, a hacer piedra gris y esas cosas, ellos empiezan a disgustarse un poco porque su máquina ya no funciona de la misma manera y van a buscar otra máquina. También puede ser que necesiten a alguien que sea aún más crédulo. No lo digo en una forma peyorativa porque todos hemos sido crédulos en algún punto de la humanidad de creer que la gente es buena innatamente, de forma innata. Como que si la gente hace algo malo siempre se ha equivocado y nunca es con mala intención realmente. Entonces muchos de nosotros ya no tenemos ese tipo de pensamiento, pero hay un montón de gente que sí. Entonces si vos empezás a tener un pensamiento más crítico a identificar sus conductas abusivas y a ponerle un freno, por más que todavía no hayas dejado a esa persona, se va a empezar a disgustar contigo. Puede que ya estés harto o harta de esa persona en algún punto y eso significa que ya no tiene nada que manipular. Eso es un punto clave también porque a veces las víctimas no dejan directamente a la persona abusiva por toda la cuestión del vínculo traumático que ya sabemos. Y por eso ellos empiezan a notar su distancia y empiezan a notar cómo ponen límites y eso no les gusta nada porque ahí ya no pueden jugar con tu mente, no pueden jugar con tus emociones y eso les dificulta su trabajo. Además puede tener también que ver con algo del ego de ellos porque si capaz vos empezaste a entender que tienen el ego frágil, que son personas sin autoestima. Empezás a probar, digo, muchas víctimas caen en esto, ¿no? Como en pelearse con la persona narcisista y empezar quizás a hacerle bromas pesadas o a contestarle de formas que no digo que no se lo merezcan en algún punto por todo lo que te están haciendo, pero no deja de ser entrar en ese juego y lo cual no es recomendable, pero muchos caen en eso. Y cuando vos eriges el ego del otro con una broma o con un comentario muy realista acerca de lo que es, eso también puede hacer que prefieran distanciarse. Y por supuesto, como ellos siempre están buscando nuevos suplementos, el hecho de que haya una persona nueva a la cual está intentando conquistar, puede hacer que, al ver que esa persona suple mejor sus necesidades egoístas y lo que haces vos, va a elegir por una cuestión de ahorro de energía y de tiempo a ese nuevo suplemento. Ahora bien, las víctimas suelen sentirse muy inferiores, humillados y avergonzados por haber sido cambiados por otra persona. Eso es bastante común y ahí empiezan a stalkear los perfiles, a ver si son felices o no, a ver si conmigo no hacía eso y con esta persona sí, qué significa que yo estoy mal o que yo tengo algo malo, quizás yo sí era una persona tóxica o yo era un narcisista o cosas así. Cuando uno se quiere enterar de cosas, siempre te enterás. Si vos buscas, vas a encontrar. Y obviamente si vos ya tenés ese pensamiento de que te han cambiado porque sos imperfecto, porque sos un narcisista, un tóxico o lo que sea, vas a encontrar cosas que te van a confirmar eso porque justamente ellos también trabajan para generar ese pensamiento en ti. Otra cosa que puede pasar es que hayas perdido vitalidad por el simple hecho de estar con esta persona, que te hayas enfermado. El autoestima que genera también una depresión obviamente. Las cuestiones de las adicciones que terminan deteriorando la salud mental más todavía de la persona. Enfermedades físicas incluso eso puede hacer que ya no puedan absorber tu energía de la misma forma que antes. Y por eso van a preferir irse con alguien más. La tercera razón es por venganza. Porque sí, obviamente, como te decía antes de la cuestión de herirle el ego, ¿no? Si vos haces ese tipo de cosas, ellos van a querer vengarse de alguna manera de esa herida que le estás haciendo, ¿no? Están furiosos, están llenos de ira y quieren que sufras de la peor manera. Y ellos saben que una de las peores cosas que les podés hacer es ignorarlos. Es ser indiferente a su existencia. Entonces lo que hacen es por proyección elegir hacerte lo mismo a vos. Hacer de cuenta que no existís, que nunca exististe, que no pasó nada. Que a ellos les da igual tu existencia como forma de venganza. La razón número cuatro es que te tienen miedo o tienen miedo a alguien que está en tu entorno. Ya sea porque los has desenmascarado o porque esa otra persona se ha dado cuenta de quiénes ellos son. Tienen miedo de que se pueda generalizar a un grupo más grande de personas. E incluso el miedo, el peor de todos, que es que todo el mundo, absolutamente todo el mundo pueda descubrir cuál es su naturaleza. Cuál es su verdadero objetivo de vida y que por ende pierda la forma de hacer combustible. Nadie se va a querer acercar a esa persona y por ende nadie va a caer en estafas emocionales. Obviamente ellos van a cuidar su negocio, vamos a decirlo de alguna forma. Y esa puede ser una razón por la cual prefieren distanciarse antes de que eso pase. Que probablemente no sea, o sí, porque puedes sentir que necesitas hacer justicia. Y eso le pasa a muchas víctimas, de sacar a la luz lo que realmente es esa persona. Generalmente no pasa, hay que decirlo, lamentablemente no se hace una justicia real. No es que todo el mundo va a saber lo que realmente es esa persona, sino que ellos nunca jamás se quedan solos. Porque hay mucho desconocimiento y además porque siempre quedas como el loco. O sea, generalmente quedas como el loco o el enfermo, el que está mintiendo, porque ya se encargaron de toda la campaña de difamación, de aislarte. Y han hecho toda una campaña de propaganda a su favor. Entonces, esto también como para que seamos muy conscientes de cuál es el efecto que provoca en otros que nosotros contemos en nuestras experiencias. La mayoría de las veces no nos creen porque ya hay todo un mecanismo de manipulación psicológica por detrás de la narrativa, del discurso y de la verdadera historia. Dentro de esto puede pasar que te hayas vuelto muy fuerte, que hayas aprendido a poner límites muy claros, muy inquebrantables. Y eso también es como, no quiero perder el tiempo con alguien que no se deja someter, digamos. Pero incluso si estuviste a punto de denunciarlo o denunciarla o dijiste que ibas a hacer una denuncia en su contra, eso también puede ser un motivo por el cual deciden alejarse y no regresar nunca más. Este punto se vincula con el anterior y es que han intentado otras formas de venganza. Luego de que te escapaste o que te descartaron, quizás vos ya lo desenmascaraste, ya sabes quién es, ya te viste cuenta de sus manipulaciones, se lo dijiste en la cara. ¿Y qué pasa? Han intentado vengarse de diferentes formas y no lo han logrado. Por miedo a que pueda seguir saliendo información y que se siga exponiendo a esta persona, entonces prefieren como alejarse para evitar todo eso e ir a depredar a otro lado. El motivo número 5 puede ser que esta persona no sea un narcisista estructural. Una persona narcisista o psicópata estructural no se puede saber en concreto con un examen ni con un checklist salvo por la experiencia de las víctimas que han estado mucho tiempo conviviendo con esas personas y tienen un bagaje de experiencias al lado de esa persona, de ver cómo actúan, de ver cómo se manejan afuera y dentro de casa. Y un montón de cosas que solamente las víctimas que han sufrido de estas personas pueden dar testimonio, el testimonio más real para poder sacar una hipótesis, ni siquiera una conclusión cerrada, pero es real que existen las personalidades narcisistas y psicopáticas estructurales. El problema es que la gente siempre quiere como reducir el conocimiento y toda la información y hacerlo muy simple y las cosas no son simples. La persona estructuralmente narcisista o psicópata, uno de los elementos que más lo va a describir es que jamás cambian. Siempre, a lo largo de su desarrollo vital, son de la misma manera, en el sentido de sus objetivos, en el sentido de las intenciones que tienen sus actos, en cómo se van camuflando mucho mejor y que van siendo mucho más hábiles a la hora de manipular. Y luego hay personas que tienen rasgos lo suficientemente consolidados en su personalidad, que no son personalidades estructurales, pero que su forma de conducta y de relacionarse es muy narcisista o es muy psicopática y quizás en algún punto de su vida pueden llegar a darse cuenta del daño que están haciendo o del daño que se están haciendo a sí mismos en el caso de que así fuera y decidir cambiar. Y acá hay un punto importante y es que vos nunca vas a poder saberlo. Generalmente no vas a poder saberlo y no puedes guiarte de eso para decir me quedo a esperar a ver si esta persona en algún momento cambia, a ver si era o no era un narcisista estructural. Todas las conductas que vas, todas tus experiencias valen, o sea, ya el hecho de vivir una situación abusiva ya vale para que decidas alejarte. Ni hablar si hay 5, 10 rasgos que has notado, no puedes saber si es estructural, pero sí puedes saber que está teniendo ese tipo de conductas, quizás en forma de patrones y tenés que alejarte. A veces pasa que no es un narcisista estructural y por ende no está repitiendo el ciclo. No sé, hay muchas personas por ejemplo que son infieles o que son egoístas. Tienen otras problemáticas en su vida que también están afectando a otros, pero que no se trata de narcisismo. Entonces por eso es que puede que todo el ciclo del abuso no se cumpla de la misma forma, que el tema de los objetivos y las intenciones no se vea tan claro. Pero de todas maneras yo recomiendo que tengas en cuenta también que ellos pueden no aparecer directamente, digo personalidades narcisistas y psicopáticas, pero pueden seguir stalkeándote, apareciendo a través de perfiles falsos, espiándote y cosas así. Lo cual no es que te fijes y que estés obsesivo con el tema, siempre tenés que cerrar la mayor cantidad de puertas. Tengo un video hablando del contacto cero, de la planificación del mismo, pero que tengas en cuenta que a veces no aparece, no lo estás viendo en concreto, pero sí está ahí como acechando. ¿Qué soluciones tenemos para esto de tratar de cerrar finalmente el ciclo, de tratar de alejarnos más allá de lo que decían ellos? Primero tener apoyo social. Este es un punto súper clave, importante y lamentablemente la mayoría de la gente no lo tiene. Y por eso es que en la mayoría de los casos las personalidades narcisistas siguen regresando a la vida de las víctimas. Porque no tenemos un amigo, un familiar o alguien que realmente nos quiera, que realmente quiera nuestro bienestar y que sea un apoyo real en nuestra vida. Que podamos contarle nuestras cosas, que podamos confiar en que no es un mono volador del otro o que nos vaya a juzgar. No todo el mundo tiene eso y por eso es que en muchas ocasiones lo que pasa es que como estamos vulnerables, porque no tenemos ningún apoyo social, estas personas regresan porque dicen yo esta la tengo muerta, no tiene a nadie que le dé una perspectiva diferente, no tiene a nadie en quien apoyarse, yo soy la única persona que tiene. Otra de las formas de protegerse es hacer la lista de horrores o escribir todas las devaluaciones que hayas vivido para tenerlas en cuenta y entender por qué te tienes que alejar de esa persona, por qué tienes que mantener el contacto cero o el contacto mínimo. Cada vez que te atormenten esos pensamientos sobre que si quizás vos eras narcisista o capaz él o ella no tenía la culpa de nada o que era un pobrecito, esto y lo otro, tenés esa lista ahí con todas las situaciones que has vivido que muchas veces cuando estamos en disonancia no aparecen en la mente si no aparece la época dorada. Entonces recordarlo y saber el por qué estamos haciendo todo esto. La tercera solución por supuesto es el contacto cero. Cambia el número de teléfono, si tenés que cambiar las redes sociales hacelo, los correos electrónicos, incluso cambiar de barrio, de empleo y sí, obviamente esto trae mucha polémica porque no todo el mundo puede hacerlo pero es algo que debemos considerar si es posible. En el caso de que esa persona esté ahí, sobre todo si está. Sí, corres el riesgo de que haga algo mucho más grave y recordá que bloquear a la persona y hacerle contacto cero no es venganza, no es una forma inmadura de afrontar la situación como muchos te van a decir y que es un derecho que vos tenés. Y por supuesto el número 4 es la terapia, la terapia psicológica enfocada en esta problemática. Sabiendo todo lo que pasa antes, por qué te han casado como víctima, por qué fuiste víctima, por qué no fue tu culpa, todo lo que tiene una terapia correcta, adecuada, enfocada en trauma, la forma de elaborar el trauma, no saltearse en ninguna etapa. Y como base, que el terapeuta sea empático, que tenga obviamente conocimiento en este problema en particular y que te valide, que no te esté todo el tiempo acusando de por qué no puedes hacer contacto cero o por qué caíste o por qué recaíste o por qué estás otra vez dudando de ti mismo o ti misma. Que no te esté acusando por eso, sino que entiendo realmente por qué es que vos terminas pensando a veces así. Recordá que en el momento en que esta persona se va y no regresa, y no sabemos si va a volver o no, pero suponete que no regresa nunca más, es tu momento para escapar del vínculo traumático, para comenzar la recuperación y empezar a darte cuenta de todo lo que ha estado pasando. No te quedes rumiando acerca de esa persona. En algún punto vas a necesitar pensar todo lo que ha estado pasando, pero no te enganches con eso tampoco, porque si no vas a dejar que aparezcan pensamientos que tienen que ver con que es tu culpa o que esa persona era valiosa porque hizo algunas cosas buenas en tu vida y cosas así, y puedes llegar a caer cuando aparezca. Si te gustó este video, compártelo con alguien, dale un me gusta para darle más impulso, déjame tus dudas en los comentarios que siempre los estoy leyendo, y por supuesto, si todavía no te suscribiste, hacelo abajo, y te veo la próxima. Chau.